A Joe Dunant, el lanzamiento está sacando batazo de fly profundo por el jardín izquierdo, la bola, se fue para la calle, enorme cuadrangular de Joe Dunant y los leones, dejan en el terreno a los tigres del Licey y ganan el partido 6 carreras por 2. ¡Suscríbete al canal!